La policía encontró mi cabeza cosida dentro de una muñeca de Hello Kitty. Mi nombre es Fan Manje y esta es mi historia. Mi vida no sería fácil. Fui abandonada cuando era pequeña y criada en un hogar para niñas del barrio de Matauwa, Hong Kong. Durante mi adolescencia, mi vida se desarrolló entre pequeños delitos, prostitución y consumo de sustancias. A mis 21 años, en 1997, mientras trabajaba como bailarina en un prostíbulo del área de Kowloon, tuve la mala fortuna de conocer a Chan Man Lok, miembro de la mafia local y conocido por ser un despiadado rufián. Este sujeto se convertiría en cliente habitual. Casi hasta el punto de hacernos amigos. Todo iba bien hasta que una noche tuve la nefasta idea de robarle 4.000 dólares de su billetera. Fui descubierta y me obligaron a devolver dicha cantidad y 10.000 dólares adicionales a modo de compensación. La amistad había terminado. Pero mi trágica historia apenas comenzaba. El 17 de marzo de 1999, Chan Man Lok, de 34 años, y dos de sus amigos, me secuestraron en mi propio apartamento. El plan era tenerme encerrada y explotarme hasta producir el dinero que ellos consideraban que les debía. Pero el plan daría un giro oscuro rápidamente. Estos tres sujetos bajo la influencia de fuertes sustancias, comenzaron a torturarme por diversión. En algunos de sus juegos me obligaban a reír mientras me golpeaban, y si no reía me golpeaban más. Conforme pasaban los días, la brutalidad de las torturas aumentaban. Sufría golpes y quemaduras. Para ellos era un juego. Dichos maltratos duraron cerca de un mes, hasta que mi cuerpo no resistió, y mi corazón dejó de latir. En un intento por esconder la evidencia, estos sujetos me desmembraron. Tiraron la mayor parte de mi cuerpo a la basura y dieron los brazos y piernas como comida a perros de la calle. Al no tener ningún familiar, nadie sospechaba de mi desaparición. Finalmente sería la novia de uno de estos rufianes quien confesaría todo, y daría a la policía la dirección de mi apartamento. En mi apartamento solo encontraron un diente, y mi cabeza cosida dentro de una enorme muñeca de Hello Kitty. Gracias a esta confesión los tres hombres fueron condenados. Y mi caso sería recordado como uno de los más oscuros y despiadados en la historia de Hong Kong.